Por el filo de la sierra Con un silbido de canto He corrido a un gallo fino Quiero escucharlo con vida Tomando un trago de vino Nacido allá en Chiapotán Después vivió en Agua Blanca Entre pura gente brava Entre escuadras y la banda Traje del feliz se llama Lo cual es que era la blanca Anduvo de pistolero Porque quería progresar Bajo el fuego de metralla Siempre se pudo salvar Anduvo en muchas hazañas Que nunca podré olvidar El día 21 de julio El año 49 Sus padres llenos de gozo Porque nací en las frágiles Nací en pura muy humilde Le adoro verán las paredes Ahora vive en California Trabajando con los dos Se retiró Se retiró de todo eso Pero le sobra el valor Trae una super segunda Con cachal de oro al viejo En el día 21 de julio Que enamorado lo ha sido Se llevó muchas mujeres Siempre anda muy bien tratado Mi buen amigo Oh, prajeles, pídense mucho, pollita Decaer entre sus redes Con cariño me despido Cantándole a un gran amigo Por las buenas voy sincero Como un diablo de enemigo Hay muchas luces clavadas Que me sirven de testigo Y en mi corazón hay tristeza Y mi alma de tanto llorar está muerta Por una ingranda mujer Que me alejó Que nunca más voy a ver Eso se lo dejo a Dios Él borrará mi tristeza Si ya se puede nacer Ya lo devolver Y en fin no quiero que vuelva Dios mío, tengo pasión Yo estoy pidiendo clemencia Yo también soy contigo Sufro por el orgullo De esta mujer sin conciencia Eso se lo dejo a Dios Él borrará mi tristeza Él borrará mi tristeza Si ya se puede nacer Ya lo devolver Y en fin no quiero que vuelva Dios mío, tengo pasión Dios mío, tengo pasión Yo también soy hijo tuyo Y sufro por el orgullo De esta mujer sin conciencia El Aracido Lo cayó El lector es padre o no Hay un amor choppedre Javier Ayer recibí tu carta ¿Dónde me dices el dinero? Lástima que ya sea tarde Tú me perdiste el dinero Tú ya conozcas no hay muerto La sobra de alguien manzano Que no la manzano de oro De los santos de mano Lo que no se compara Con tu castillo de oro Ahora que tienes el dinero Puedes comprar corazones Pero si viola la fuerza Vas a perder los billones Yo sigo siendo el cantante Que llego de sus pasiones ¡Vamos! Seca tu llanto no turno Con tu pañuelo dorado Y acuérdate del corombo Con el que te has movilado Para lo que no se compara Con tu castillo dorado Ahora que tienes el dinero Puedes comprar corazones Pero si viola la fuerza Vas a perder los billones Yo sigo siendo el cantante Que llego de sus pasiones Que llego de sus pasiones Buscaban en todos los rincones A un señor que no estaba presente En el rancho del Guamochilito El día martes de enero pasado Una boda y se celebraba De una hermana del señor amado Federales vestidos de negro Con apoyo de muchos soldados A su presa creían muy segura Pero el plan le salió equivocado Muchos de ellos su rostro ocultaban Con capuchos igual que bandidos No querían que se vieran sus caras Por temor a ser reconocidos Por la forma en que hicieron las cosas Demostraron tener mucho miedo Para ir a prender a un solo hombre Se comanda un batallón entero El gobierno es como la subasta Que se vende a quien damos dinero No confiesa aunque estés arreglado Pues ya ves como es de traicionero No el gobierno como un tigre manso Del que no hay que esperar nada bueno Que confiase y te ensartan las uñas Y se come hasta su propio dueño Más eso pariente Más eso pariente Yo no sé por qué te quiero Ni por qué te conocí Si me ves que estoy sufriendo Y ni te acordás de mí Solo por quererte tanto Yo me eché a la perdición Porque tú me traicionaste Tú no tienes corazón Yo no sé qué tan negra es mi suerte Que no puedo alcanzar tu querer Yo quisiera mejor aceptarme Y dejar de tanto padecer Por eso quiero aceptarme Para nunca mal volver Y cuando lejos me encuentres Ya tendrás otro querer Yo no sé qué tan negra es mi suerte Yo no sé qué tan negra es mi suerte Que no puedo alcanzar tu querer Yo quisiera mejor aceptarme Y dejar de tanto padecer Yo no sé qué tan negra es mi suerte Con un silbido de la sierra Con un silbido de canto El corrido a un gallo fino Quiere escucharlo con vida Tomando un trago de vino Nacido allá en Chapotán Después vivió en Agua Blanca Entre pura gente brava Entre escuadras y la banda Traje de feliz se llama Lo cual es quiera la blanda Anduvo de pistolero Porque quería progresar Bajo el fuego de vendralla Siempre se pudo salvar Anduvo en muchas hazañas Que nunca podrá olvidar El día 21 de julio Del año 49 Sus padres llenos de gozo Porque nacieron a frageles Nacían pura muy humilde De adobe eran las paredes Ahora vive en California Trabajando con los dos Se retiró de todo eso Pero le sobra el balón Trae una super segunda Con cachal de oro al viejo Que enamorador ha sido Se llevó muchas mujeres Siempre anda muy bien tratado Mi buen amigo Traje de su pídense Mucho pollita De caer entre sus redes Con cariño me despido Cantándole a un gran amigo Por las buenas Muy sincero Como un diablo de enemigo Hay muchas cruces clavadas Que me sirven de testigo Si el gobierno era pagado Porque a Javier se llevaron Al gotas de los caneros El corrido dedicamos Sabemos que el buen amigo Nos costa y no nos rajamos Nos costa y no nos rajamos Una llamada infragante Me levantó de la cama Yo destapé una bucana Y me dio la madrugada En la prensa Javier Torres En primera plan estaba En el avión lo trasladaron Muy tranquilo se miraba Pero un poquito más tarde Yo no vi que disparaba Pero fue por Televisa La noticia publicada Hacia el reclusorio norte Al gotas de Traladano Eran fuerzas especiales Militares preparados Quedan un poco delito Los gringos quieren que paguen Dinero que ya gastamos Porque le saqué billetes Que solo no me lo acabo Pero está bien repartido En el país mexicano Padre hijos y mujeres Y también mis pistoleros De la muerte me he escapado A la reja ya no hay miedo Yo sé que el pueblo lo quiere Que me dejen prisionero Que me dejen prisionero Se me calentó el terreno Se me calentó el terreno A ver pa' dónde me pego Ya me he escapado Para el muerte Civiles y del gobierno Es que no hayan los culpables Que a mí me ponen el dedo Me buscaban por mafiosos Me buscaban por mafiosos No solo de eso me acusan A ver cómo me defiendo A ver cómo me defiendo Me sobran muchas excusas Aquí por estos lugares La ley en poco me asusta Por la prensa y por la radio Publicaron la noticia Publicaron la noticia Que soy un hombre buscado Que no soy ningún artista Que no soy ningún artista Esos rifles más usuales Son los que están anotados Que me paseo en la ciudad Que el gobierno está comprado Ahora es que pede el país Ya me mandó los soldados Cuando borracho de celos Y sentimientos Porque ayer tarde A mi prieta La bien enojada ¿Quién es este amigo Los que ayer Tenía abrazada? Pero hay que descarar Que desprendedora mujer Que descarar que yo de borracho viva tú tienes la culpa que yo de borracho viva sírvame otra copa señorita cantinera que quiero olvidar la traición de esa mujer se me calentó el terreno a ver pa' donde me pego ya me ha hecho acá varias muertes civiles y del gobierno es que no hay a los culpables que a mí me ponen el dedo me buscaban por mafiosos no sólo de eso me acusan a ver cómo me defiendo me sobran muchas excusas aquí por estos lugares la ley en poco me asustan por la prensa y por la radio publicaron publicaron la noticia que soy un hombre que me he buscado que me tienen en la lista que me tienen en la lista esos rifles son los que están anotados los que me ha pensado que me. que me paseo en la ciudad que me paseo en la ciudad que me paseo en la ciudad Ya me mandó los soldados Perroncísimo Perroncísimo ¿Quién le pago a la vida? Por todo lo que me ha dado A mujeres y al dinero Y tanto me ha encantado Me voy para marcar Mata me anda tocando Busca todo lo bueno Es un congelador De las mujeres Entre bolitas Que sigo su enamorado Lo que vale la pena Siempre lo tengo a mi lado Cuando voy a los carreres Siempre la puesta mandaño También me recuerdo el dinero A las patas De un caballo Era pasear Mi buenita Traigo dentro Cada año Que sigo su enamorado Que sigo su enamorado Con reparto Con reparto la pobreza En el vino Y la mujer Que sigo su enamorado Que sigo su enamorado Tigo su enamorado Madreja, un caballo Para cantar el corrido Voy a afinar mi acorde Recordando el amigo Que se llamó Juan Ayón Del estado de Durango De mucha resolución No quiero ofender a nadie Por lo que dice el corrido Aunque no vean chaparrito Este me doy decidido Al que le pone la mano Del mundo lo ha despedido Manuel, Alejandro y Chilo Y Chimo son muy antrones Son los hermanos del Juan Continuos con los polones Cuando los ven a los cintos Dicen ahí van los saiones Siempre lo miran De un traje Con botas Y de tejana En puros carros de lujo Su pistola americana En las canchas trae su nombre La bandera mexicana Me gusta que lo acompañe Siempre un conjunto norteño Que me toquen los amables Porque me gusta lo bueno Me gusta cumplir cuando hablo Cuando mi palabra empeño Adiós Adiós rancho de las virgen Del estadio de Durango Yo nunca te he de olvidar Yo siempre te he recordado Cuando me la me sepulta Hay en mi rancho dorado Yo siempre te he recordado A como ando trabajando Con suerte tendré dinero Para ayudar a mi gente Amigos y compañeros No quiero andarme escondiendo De enemigos y el gobierno Con lo poquito que tengo Yo nunca ando presumiendo No cuento con gente armada Será porque nada debo Así es que yo nada temo Con mujeres me entretengo Dicen que soy buena gente Honrado y buen caballero Y que además soy sincero Demuestro ser caballero De entretengo Y que amigo De norte me Y que yo lo tengo Yo siempre me lloré De renta Y que te he recordado Hay mucha gente envidiosa, si ve que otro hace dinero Buscan luego su amistad y resultan traicioneros Unos quedan sin fortuna, otros quedan en la cárcel Otros tienen mala suerte y se van al agujero Si el gobierno era pagado, ¿por qué a Javier se llevaron? Al gotas de los caneros, el corrido dedicamos Sabemos que el buen amigo Nos costa y no nos rajamos Una llamada infragante, me levantó de la cama Yo destapé una bucana, y me dio la madrugada En la prensa Javier Torres En primera plan estaba En amión lo trasladaron, muy tranquilo se miraba Pero un poquito más tarde, yo no vi que disparaba Pero fue por Televisa La noticia publicada Hacia el reclusorio norte, al gotas de Traladano Eran fuerzas especiales, militares preparados Quedan un poco delito Porque les ha ido donando Los gringos quieren que paguen Dinero que ya gastamos Porque les saqué billetes Que solo no me lo acabo Pero está bien repartido En el país mexicano Padre y cosi, mujeres Y también mis pistoleros De la muerte me he escapado A la reja ya no hay miedo Yo sé que el pueblo lo quiere Que me dejen prisionero De la muerte me he escapado De la muerte me he escapado De la muerte me he escapado Tú me he escapado De la muerte me he escapado Ahora que me he escapado De la muerte me he escapado Lo que no se compara con tu castillo dorado Ahora que tienes dinero puedes comprar corazones Pero si violas la puerta vas a perder los millones Yo sigo siendo el cantante que digo de sus canciones Seca tu llanto a un turno Con tu paño de los dorados Y acuérdate del colombo con el que te has movilado Lo que no se compara con tu castillo dorado Ahora que tienes dinero puedes comprar corazones Pero si violas la puerta vas a perder los millones Yo sigo siendo el cantante que dice de sus canciones Ahí está compañero Jorge, gracias Gracias compañero, ahí estamos En un panito olvidado Hay una tumba escondida Que nadie ha visitado Aunque parezca mentira De un general retirado Voy a contarle su vida Trinidad era su nombre Y de yeso apelativo Sabía manejar las armas Al ritmo de su castillo Muchos perdieron Muchos perdieron la vida De eso para al fue testigo Con hoy ven el de arrestarlo Mandaron a Luis García Solo con flores me lleva Y falta ver todavía Y falta ver todavía Quien de los dos necesita Los cuatro de los prendidas Carse en silencio quedó Era un momento decía Antes de ser milita La regla ya conocía La regla ya conocía Perdón usted el general Este es unido la mía Se miraron al uno al otro Todo en silencio quedó Y el general al sergento Por el pello lo agarró Todo pasó también en todo Que uno de los dos cayó Solo un palacio se oyó La bala silbo en el viento Reyes quiso disparar Pero falló en el intento Muerto cayó el general Fue mal balosa el sargento ¿Dónde no pensé que el general Y el sargento diga? Ando borracho de celos y sentimientos Porque ayer tarde a mi prieta La bien enojada ¿Quién es este amigo Lo que ayer te tenía abrazada? Pero hay que descargar Que desnaidora mujer ¡Gracias! ¡Gracias! Tú tienes la culpa Que yo de borracho viva Tú tienes la culpa Sírvame otra copa La señorita cantidera Que quiero olvidar La traición de esa mujer ¡Gracias! 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 ¡Gracias!